¿Qué es el coronavirus? Es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, a través del contacto cercano o con superficies contaminadas. Solo en algunos casos puede complicarse, principalmente en personas mayores. Lo que debemos saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos ni a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar todos los objetos que se usan con frecuencia. ¿Cuáles son los síntomas? Si tienes fiebre con tos o con dolor de garganta, fiebre con dificultad para respirar. Si estuviste en un país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado. No te automediques. Consulta inmediatamente al sistema de salud. 0800-888-4767 Para más información, entra en www.argentina.gov.ar Municipalidad de Palpalá de todos.